Personal perteneciente a la seccional de tránsito y transporte, ubicados en la ciudad de Valledupar, lograron la captura de dos hombres, los cuales están vinculados en hechos relacionados con homicidio. Este procedimiento se realizó en la carrera 7 con calle 17 del barrio San Jorge, de esta capital, donde fueron detenidos en flagrancia Javier Enrique Pereira, barrios de 39 años, quien se movilizaba en el vehículo clase automóvil de servicio particular, y el ciudadano Álvaro Rodolfo Castilla Valera, de 58 años, quien se movilizaba en un vehículo automóvil, de uso particular momentos en que se presenta un accidente de tránsito, atropellando a una persona que es identificada como Charit Marcela Fragoso Zamora, de 15 años de edad. Por lo anterior, se procede a ejecutar la detención de Pereira a barrios Castilla Valera y los vehículos incautados fueron dejados a disposición de la fiscalía en turno Uri de Valledupar.